Hace mucho tiempo le hago caso al corazón Y pasan los días, los meses, pensando en dolor Ha llegado el tiempo para usar la razón Antes de que sea tarde y sin querer me parten Antes de que sea listo, pinta el acelerador Te vayas sin freno y pierda el control Nada más seremos todos tuyos acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame con eso tan lindo Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Hace tiempo que no agarro a nadie de la mano Hace tiempo que no envío a buenos días te amo Pero tú me tienes enredado Me envolví y iba por mi camino Y me perdí, mi mirada cambió cuando tus ojos vi No hay vayas a los culos ni me despedí Yo no te busqué, no Chocamos en el trayecto Con tu alma es la que yo conecto Tranquila, no tienes que ser perfecto, no Aquí no existe el pecado Y equivocarse es bonito Los errores son placeres Igual que todos tus pasitos Y solo mírame Con ese sol tan lindo Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Y solo mírame Con ese sol tan lindo Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Tú y yo 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 Yo no me dejo llevar de nadie Yo solo me dejo llevarle tu sonrisa Y darle una delselpita de tu boca Si yo estoy loco, tú estás loquita Pero baby, como tú no hay otra, no Quiero regalarte girasoles Ir pa' la playa y buscarte caracoles Cuando estoy contigo yo no miro el role Vamos a bailar 200 canciones Nadie me pone como tú me pones Yo le hablo a Dios y tú eres su respuesta Aprendí que los momentos lindos nunca cuestan Como cuando me regalas tu mirada Y el sol supuesta, y el sol supuesta Cuando estoy encima de ti, de ti Mami yo me olvido de todo, de todo No se falta nadie aquí Solamente tú y yo Antes de que se el sol, pinta el acelerador Que me vayas sin freno y pierda el control Nada más seremos todos tú y acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame con ese sol tan lindo Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Y solo mírame con ese sol tan lindo Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Baby ya yo me enteré Se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado Sabes que yo te llevaré Y dime que quieres beber Es que tú eres mi bebé Y de nosotros Eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Yeah, 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 yeah Bebé, yo soy fan de tu caminar Te doy todo lo mío hasta mi respirar Contigo veo todo como en espiral Quiero tirarme fotos y que se hagan mirar Tus ojos me concentran como a ver Contigo me sube el ojeral Te toco y hasta el mundo deja de ir Para nosotros ni la muerte no vamos a parar